Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. En Recursos Asistenciales Peñarrubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio. Servicio doméstico. Recepción en urgencias hospitalarias. Recepción y acompañamiento en consultas externas. Acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peñarrubia. Infórmate. ¡Gracias! 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 Véalo en Notoria Car, concesionario oficial SEA TENSORIAL. L&M Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L&M Decoración, asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el pasaje Beltrán. Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. TAMESA, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. La Junta de Castilla y León presenta los trails de montaña más importantes, y en este caso el desafío Urbión ha sido uno de ellos. Diego Camarero es uno de los participantes de la desafío Urbión. Muy buenos días, Diego. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esta carrera. ¿Qué tiene de especial? Pues es una carrera que está organizada desde dentro por la gente del pueblo, con mucho cariño, mucha ilusión, con ganas de crecer, donde la prioridad de esta carrera sobre todo es tratar bien a los corredores y que se sientan a gusto y que tengan todo lo que necesiten. Bueno, imagino que también es muy especial por sus paisajes, ¿no? Pinares tiene mucho que ofrecer en cuanto a este tipo de turismo deportivo. Por supuesto, tiene muchas zonas turísticas que ofrecer, buenos paisajes, sobre todo es una carrera que pasas por sitios, en 36 kilómetros pasas por sitios de roca, pasas por sitios por Pinares, Alledos, tiene mucho que ver. La preparación para esta carrera será dura, ¿no? Sí, sobre todo hay que entrenar. Son 36 kilómetros, pero son 36 kilómetros de montaña. Por ejemplo, los que preparan maratones no es la misma preparación que para una carrera de montaña. Hay que tener desniveles acumulados y hay que preparársela durante todo el año. Bueno, y cada vez tiene más adeptos este tipo de trails, ¿no? Como el que vamos a ver presentado hoy en Fitio. Sí, cada vez la gente se da cuenta que corres por la naturaleza, ya no es correr medias maratones por ciudad, asfalto, corres por naturaleza, corres en una carrera aquí, en otra en Guadalajara, son distintos paisajes, entonces es un deporte muy bonito. Seguiremos haciéndolas durante años próximos, ¿no? Sí, esperemos que sí. Si las lesiones nos respetan y todo eso, por supuesto que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí hoy en día. Bueno, a Jesús creo que no hace falta presentarle demasiado. Buenos días a todo el mundo. Jesús Calleja. ¿Se oye ahí atrás? Sí, sí, no oigo yo. A ver si para el tamboreo de Valencia. Vamos a intentar hacerles la competencia un poquito con nuestra voz a ver hasta dónde llegamos. Bueno, me acompaña Jesús Calleja, como decíamos, yo soy Juanjo López y mi compañero es Andrés Cámara. Vamos a presentar el programa de turismo activo, turismo deportivo, que tiene la Junta de Castillo y León, Castillo y León es Vida, para este 2019. El turismo deportivo, turismo gastronómico, turismo rural, turismo patrimonial, es fundamental para una comunidad como Castillo y León, en la que nos estamos agarrando a todo para promocionar una tierra tan grande y tan diversa como puede ser desde Soria, Andrés, que es de los Picos de Urbión, como hasta Sanabria, de donde soy yo pasando por Béjar, Montaña Palentina, Picos de Europa, Valladolid, con esa milla de oro de la Ribera del Duero, tan conocida por el vino, la gastronomía, Burgos, con Lerma, ahora mismo con las edades del hombre, con esa carrera que tenemos ya Juan Carlos Siguero, que es su embajador o director, podríamos decir. Veo a Yolanda también, la concejala de turismo de Peñafiel, con la Ribera Rice, Errán. Y bueno, pues queremos presentaros una serie de carreras deportivas que están promocionando mucho más que deporte, a través del turismo, con esas buenas viandas que tenemos en Castillo y León. Tenemos vianda, turismo, de todo un poquito. Sí, lo de correr es una disculpa, siempre lo decimos. Vamos a correr porque así hacemos hambre, para luego ponernos ciegos de todo lo que se come por los sitios por los que vamos. Es verdad, porque mira, es un tipo de actividad que es muy enriquecedora, correr. No tenéis por qué competir siempre, se puede ir a correr simplemente por correr. Y es una manera de descubrir nuestra naturaleza, nuestros paisajes, meterte por los bosques, charlar con los amigos, porque correr te deja hablar. Y luego, pues bueno, es una disculpa también para descubrir la gastronomía de muchos lugares. Y cada fin de semana nos organizamos, oye, pues vamos a correr a tal sitio, vamos a correr a tal sitio. Y luego encima mira que tipín te queda, mira que tipín te queda. Es decir que yo creo que teníais que animaros, los que no corran, empezar poco a poco. Porque al principio parece que le cuesta a uno correr, pero te vas enganchando. Te vas enganchando y además notas que llegas a casa y dices, me encuentro bien. Y si encima te permite disfrutar de la naturaleza, de los amigos, y poder comer lo que te da la gana, porque sabes que lo has quemado, a mí me parece un deporte perfecto. Yo estoy muy enganchado. A correr y a la bici, a las dos cosas. ¿Te sirve para descubrir rincones nuevos? Que dices, hombre, está cascada, no la conocía. Anda este mirador. Eso sí, es importante que lleves una aplicación o algo para no perderte. Para no perderte, porque dices que nos metemos en sitios que si no llevas algo, te quedas perdido por ahí. Bueno, dice que estás muy... me va a salir la vena periodística. Dice que estás muy acostumbrado a correr y a la bici y ahora también al coche, ¿no? De preguntarte qué tal estás, ¿no? Porque mucha gente se le pregunta después del Dakar. Nada, el Dakar es la carrera más dura del mundo. Solo ha acabado el 70% de los... no, solo ha acabado el 30%, el 70% hemos quedado fuera. Me quedé por tres etapas, pero volveré. Y nada, muy bien, estábamos muy bien colocados ahí entre los 20 primeros, pero bueno, es así, las carreras son así. Bueno, antes de... vamos a presentar ocho carreras que se desarrollan en Castilla y León. Muchas en la naturaleza, en espacios naturales, en espacios rurales a los que de alguna manera desarrollan esas zonas. Castilla y León ha encontrado en el turismo deportivo de las carreras por montaña una forma de desarrollo. Y por eso es esa apuesta que está haciendo tanto la Junta de Castilla y León como otras instituciones. Veamos con las carreras ya en el mes de septiembre, con una carrera que conoce muy bien Andrés. Tira para casa, 8 de septiembre, el desafío de Urbión. A ver, cuéntanos un poco de qué consiste el desafío de Urbión. El desafío de Urbión es una carrera que es un sentimiento más que una carrera. Se celebra el 8 de septiembre, son 37 kilómetros y 2.500 metros de desminerio positivo. Este año va a ser la sexta edición. Solo tenemos 300 dorsales, por lo que se busca cuidar al corredor, que el corredor se sienta querido. Y tenemos una característica muy importante, y son que tenemos un número de voluntarios igual al de corredores. Es una carrera que es totalmente cambiante, porque su recorrido pasa por uno de los mayores bosques de Pino Albar de Europa. Se coronan tres cumbres por encima de los 2.000 metros. Bojón Alto, Zurraquín con sus características losas hincadas, y la cumbre que da nombre a la carrera, los Picos de Urbión. Se pasa por siete lagunas, entre ellas la legendaria cantada por Machado, por Becker y por Gerardo Diego, Laguna Negra de Urbión. Y se corre justo por encima del nacimiento del río de nuestra comunidad, del río de Oro. ¿Para qué vamos a decir más? No, sin que decir que a la gente del río, que digan algo, ya que estáis ahí todos de amarillo. No se puede decir nada más. Bueno, se puede decir algo más. Para terminar, tenemos la subida más temida por los corredores, que es la subida a un mallejo que empieza a coger los colores del otoño. Ah, pues mira qué bien. Bueno, bien todo. Te he visto emocionado, contando lo de Urbión Y eso no nos falta que algún año venga esto a correr Emocionado corrí año Porque la conozco bien con Urbión Pero esperamos que algún año vengas a correr Y la conozcas bien Iremos Bueno, Picos de Urbión, hemos hablado 8 de septiembre Prueba impresionante en los Picos de Urbión Con la Laguna Negra Una carrera donde han corrido muchos corredores De gran nivel deportivo, Manuel Merillas Azara García Santimezquita, Borja Fernández Bueno, una prueba con mucho nivel Y como ha dicho Andrés, solo 300 plazas Porque animan al corredor en la zona de Cobalera Merece la pena ir Que somos 9 provincias Que tenemos la mayor variedad paisajística Probablemente de Europa Por lo grande que es la comunidad Y que puedes disfrutar de bosques, de ríos ¿Tú sabes que tenemos la mayor cantidad de ríos Por ejemplo, trucheros de Europa? Muchos se lo ven además Que tenemos la mayor proporción De lagos en territorio Que tenemos los bosques más variados Que tienes una cantidad de fauna que no te puedes imaginar O sea, que es que correr está bien Pero es una disculpa Para conocer nuestros entornos Que tenemos un privilegio Que no nos podemos ni imaginar Pero que invitamos a todo el mundo Que conozca nuestros bosques Nuestros ríos Nuestros lagos Montañas Que conozca nuestra gastronomía Nuestros monumentos Y sobre todo el buen rollo Que tenemos los castellanos Es que dicen que somos serios Pero ¿Quién dice que nosotros somos serios? Somos la gente más amable Y más divertida que hay en el mundo mundial Y que vengáis aquí a Castilla y León De verdad Que lo... Nosotros que lo amamos con fuerza Pero es que el que conoce Esta comunidad repite Y vuelve Y vuelve Y envía los datos De turismo La comunidad en proporción Que más crece En porcentaje Porque Somos un auténtico paraíso Es que tenemos tanta variedad Con nueve provincias Que es normal Porque el que corre Corre uno Pero a lo mejor ahora está la familia Que son cinco que no corren Pero a lo mejor no es necesario correr Si no puede correr Que la haga andando Que andando todo el mundo puede Hombre, si correr es de cobardes ¿Aló? Además el disfruto Aquí los hay de estos Que correr corráis Pero que también podéis ir andando Relajaros Cuando no es un polo Que las carreras son una disculpa Para que vengáis con los amigos La familia Y luego os quedéis allí A conocer aquello Y luego el chaval Que quiere correr Que corre Nosotros nos lo hemos contado En fechas Y os hemos dado Unos series de datos técnicos Jesús nos ha puesto La guinda Que conoce muy bien Todos los rincones De Castilla y León Y del mundo Y ahora vamos a ver Un vídeo De esas ocho pruebas Que hemos estado hablando Duración relativo Nos encontramos Después de la presentación De los trails De Castilla y León Con Andrés Cámara Representante De Desafío Urbión Muy buenos días Hola buenos días Bueno como ha ido Esta presentación Yo pienso que muy bien Ha estado muy animada Ya habéis visto La cantidad de gente Que había Y tener el aliciente Tener a Jesús Calleja Como digamos Como reclamo Pues yo pienso Que ha sido muy positivo Para Desafío Urbión Además teniendo El protagonismo De que uno De los componentes De Desafío Urbión Hombre lo presentamos Ya del año pasado Es muy importante Que sea la propia Junta de Castilla y León La que te llame Y que te diga Que quiere que la carrera Esté presentando Representando A las carreras De montaña De Castilla y León Para eso es muy importante Porque es una manera De reconocer El trabajo que tienes Durante todo el año ¿Qué novedades tenemos Para este Desafío Urbión Para 2019? Alguna hay Pero de momento No se puede Si no nos la puedes contar No, de momento no se puede Pues qué pena Y bueno Vamos a aumentar El número de participantes O vamos a seguir Con el mismo número Y vamos a seguir cuidando Vamos a seguir cuidando El corredor Lo seguimos teniendo Limitado a 300 corredores Que es lo que decimos siempre Para nosotros Lo importante es el corredor Entonces No necesitamos tener Un número muy elevado Porque no buscamos Ganar un beneficio económico Con la carrera Y por eso vamos a mantener El número de 300 corredores ¿Cuándo se abren las inscripciones? El día 1 de julio Bueno, seguro Que ese día Se agotan Vamos Nada más abrirla Esperemos que sí A ver si es verdad Bueno Mucho ánimo Enhorabuena Por esta carrera Que la verdad Es que Tiene que seguir Creciendo Tiene que seguir Siendo organizada Porque está poniendo A Pinares en el mapa Nos encontramos Nos encontramos también Con Elio Un corredor De Desafío Urbion Desde 2016 Muy buenos días Buenas Corredor Y casi hijo adoptivo De Cobaleta Tengo que decir Bueno ¿Cómo conociste Esta carrera? La conocí a través De una amiga Que iba a participar Y a mí me gustan Mucho las carreras Por montaña Y dije Bueno, pues voy a ir A ver qué tal Y fui y me enamoró Me enamoró sobre todo Por la cantidad de voluntarios Que había en la carrera Era una carrera Que en ningún momento Te sentías solo ¿Sabes? Aparte del paisaje Que era precioso Es una carrera Con corazón Y la verdad Es que hay Pueblecitos De Soria Y bueno De muchas partes de España Que ponen todo su ímpetu En que este tipo de cosas Salgan bien Porque imagino Que una carrera como esta Da mucho a los pueblos De la carrera Aparte A mí una cosa Que me encantó También que dices De corazón Es el llegar a la meta Y que es en la plaza Del pueblo Y está todo el pueblo allí Recibiéndote Aplaudiéndote Y dándote ánimos Cuando llegas Que llegas To cadáver Pero vamos Que te vienes arriba Y entras como Si estuvieras ganando El Tour de Francia Nos han contado Antes de la entrevista Que tú eres youtuber Sí ¿Cómo te ha ayudado El desafío Urbión? Por así decirlo ¿O le has ayudado tú Al desafío Urbión? Yo creo que me ayuda más Él a mí Que yo a ellos Pero a mí Por ejemplo El primer año fui Hice el vídeo Y el segundo año Participé allí O sea Volví a participar Me invitaron a participar Y aparte Llegué allí Y me conocí a todo el pueblo Y para mí eso era Claro Yo soy de Cantabria No tengo nada que ver con Soria No tengo familiar Y para mí llegar allí Que me conocí a todo el pueblo Era vamos Un subidón Que iba sacando pecho Crecí 10 centímetros allí Y vamos Súper recomendable Tenéis que ir a desafío Urbión Invitamos a todo el mundo A participar Y si no consiguen participar Porque la verdad Es que las plazas Están limitadas Que por lo menos Vayan a verla Y el fin de semana Que es un pueblo encantador Con una gente adorable Y que lo que digo La meta está en la plaza Donde podéis tomaros una cañuca Porque llegamos la gente Yo este año No voy a poder participar Pero ya estaré animando Y si puedo ayudando Y grabando Eso es Pues muchísimas gracias Y allí te veremos Gracias a vosotros La grandeza de los niños Es que nunca dejan de soñar Muchas veces Hacer realidad un sueño Es más fácil y rápido Caja rural de Soria Con Apple Pay Ya está aquí La nueva temporada Otoño-Invierno En Galerías Bissan Las últimas tendencias en moda Los colores más actuales Las prendas de abrigo Que estabas buscando Todo tipo de accesorios Y como siempre Con la experiencia y profesionalidad De toda una vida Dedicada a la moda soriana Galerías Bissan Como siempre Marcando tendencia ¡Gracias! 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 Y ahora para cerrar el acto Voy a dar el paso a la consejera Que nos va a cerrar el acto Y hablar un poquito del turismo Deportivo y de ocio En Castillo y Loa Buenos días a todos Muchas gracias Jesús Gracias Andrés Gracias a todos Por estar aquí esta mañana Y de forma especial Quiero saludar a Elena Elena muchas gracias Gracias Javier Gracias María Y solo me queda Después de estas imágenes Que hemos visto Y lo que ellos Nos han contado Con esa pasión Que ponen en su día a día En la naturaleza En su apuesta Por el deporte En su apuesta Por Castilla y León Invitarles A que vengan a acompañarnos A que disfruten De nuestra naturaleza Que disfruten De nuestra gastronomía Que disfruten De nuestro patrimonio Histórico Artístico Que disfruten En definitiva De Castilla y León Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!